Tulum es un municipio espectacular con un gran potencial de crecimiento con su dinámica poblacional y sus características naturales e históricas hacen que arraiguen la tensión de intereses oscuros y delincuencias que desde la creación del municipio hace ya 13 años ha sido la constante para atrasar un desarrollo. Ha sido el maldito perverso de la inseguridad desde 2009 a la fecha. Con la familia Azul Camal ha terminado el área de la política para manejar el poder. Hoy vemos con tristeza como muchos empresarios se han dejado engañar con su propuesta de caos para comentar qué es la solución heroica a un problema que ellos mismos han generado. Este también ha sido mi motivación principal para participar en esta contienda. Pues conozco de manera muy personal la forma en que a través del miedo opera Marciano Tulum Camal para obtener el poder para el beneficio propio. Esta motivación y al ver que nos quedamos en un umbral de la tercera fuerza política en Tulum hemos tomado la decisión colectiva de aceptar la noble invitación de Víctor Mas para sumarnos al proyecto que ha iniciado durante los últimos casi tres años en donde estamos conscientes de todos los errores cometidos pero también del enorme reto que ha enfrentado de años de inseguridad, corrupción e irresponsabilidad en el manejo del ambiente ambiental del medio ambiente de Tulum por una sola falta. Nos sumamos a la propuesta de generar un gobierno de coalición donde las necesidades, sentimientos y demandas de un sector de la población que nos apoya en fuerza por México tengan cabida donde puedan ser escuchados sus reclamos. Nos sumamos a Víctor Masca porque es una persona que siempre ha velado por el bienestar de la gente. Nos sumamos a Víctor Masca porque queremos que su gobierno tenga un observador ciudadano que asegure de que se cumplan todos los compromisos firmados por él y por nosotros tanto en materia de anticorrupción como en materia de planeación participativa y apoyo a la primera infancia. Nos sumamos a Víctor Masca porque es la opción que va más arriba en las encuestas y eso nos permite que convoquemos el voto útil para que en el gobierno podamos representar un sector demandante de cambios y soluciones muy concretas que pasan por fortalecer al gobierno y no debilitarlo como pretenden otros. Solo así podemos lograr crecer juntos por un turismo más próspero y seguro para nuestros hijos y familias. Aprecio a todas las personas que han hecho posible nuestro caminar y siéntanse seguros de que vamos a trabajar por todo lo que nos hemos comprometido en la mano con Víctor Masca. Hoy en día pues estamos enfrentando una situación en redes sociales progresistas en el cual hemos hecho un análisis y hablando pues de manera como decía antes de interponer algún principio partidista o alguna situación personal la situación es que tenemos que velar por el amor hacia Tulum considerando principalmente las propuestas más fuertes hoy en día en nuestro municipio y redes sociales progresistas a través de un servidor y como bien lo comento nuevamente de manera personal con nuestro partido aquí en Tulum estamos acogiendo hoy en día el mejor proyecto para Tulum llamado Víctor Masca. Gracias, hoy en día nos vamos a sumar, vamos a estar de este lado apoyando este proyecto que hoy encabeza nuestro candidato ahora Víctor Masca acogiendo el proyecto que es por el amor a Tulum considerando también todos los recorridos que se han realizado y las percepciones de la gente hoy podemos también hacer uso de ser portavoces de las personas que hoy en día han visto un crecimiento en Tulum que hoy en día han visto que estos proyectos han aterrizado realmente a toda la población en diferentes sectores y como decía por ahí en tres años yo creo que se ha visto el trabajo que hoy en día se ha dejado aquí en el municipio considerando la situación nuevamente reiteramos nuestro compromiso a acoger el proyecto hoy en día de Víctor Masca bienvenidos a este proyecto bienvenidos a sumar esfuerzos por Tulum ya mis compañeras y compañeros de la planilla que me toca encabezar muchas gracias por acompañarme gracias a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes antes que nada quiero decirles que respeto y valoro la democracia tanto como el futuro de Tulum por eso nos hemos encontrado hoy aquí el bienestar de los tulumenses debe prevalecer sobre cualquier interés personal o político por ello agradezco a las presentes mujeres y hombres su intención por concretar en unidad el Tulum que todos merecemos esta mañana sin dudas el poder unir esfuerzos con otras asociaciones y de otras asociaciones este día han decidido unir esfuerzos sumarse a este proyecto que hoy estamos presentando pues a todos ellos les digo bienvenidos a este gran proyecto a esta gran alianza que va precisamente en beneficio de la sociedad de Tulum en beneficio de las familias tulumenses y que el objetivo será siempre fortalecer con trabajo este gran municipio que mucho mucho nos ha dado a todos quienes hemos tenido la oportunidad de estar y de llegar a esta a esta tierra maravillosa que Dios nos ha regalado por lo tanto sigamos entonces haciendo este gran esfuerzo sigamos caminando sigamos adelante y sin duda este próximo 6 de junio hemos de lograr el triunfo porque Tulum así lo ha decidido porque esta gran alianza de ciudadanos así ha tomado la decisión y y y y y